Música Venía bajando del cerro en su cuaco sin marrón Huyendo de aquel teniente al mando de un pelotón Lo que no sabían los guachos es que el viejo era un cabrón Paulino sembraba mota en la barranca del cerro Pero no se imaginaba que alguien le pusiera el dedo Por eso los federales ¿Ok? Vamos a tomar ¿Ya está jugando, hijo? ¡Se vinieron, señores! ¡Se vinieron los caballos! ¡Se vinieron los caballos, señoras y señores! Van a saber esos vatos ¿Quién es el viejo Paulino? Si oye el tropel de caballos Por el cañón del olivo Paulino se la jugaba Y siempre salía vivo No más caló el llamador De su fiel cuerno de chivo No más me falta el soplón Para acabar de vengarme Según mi punto de vista